madre mía ustedes no saben hay más debate en el off de récord que tela bueno nos hemos comido dos minutos de los bloques anteriores de cada uno tenemos 17 minutos para hacer todo lo que tenemos que hacer que santa cruz cáscaras de plátanos y aguacates de oro no se me vayan mucho por las ramas discutan pero discutan pero poquito si de santa cruz vamos a seguir hablando hasta que se nos acabe la temporada por cierto en agosto nos vamos de vacaciones nos quedan cuatro programas más de este mes de este mes de julio vale pero volvemos en septiembre miren a ver ustedes vuelven yo soy sagitario y tú eres un tanto eres por hito pues miren tierra tierra agua fuego los tauros defendemos lo que tenemos que defender hasta la muerte si ustedes saben que yo soy sagitario con ascendente leo luna leo toma esto es para los astrólogos que tú como no hablemos de santa cruz de entración triple fuego que es lo que hay en santa cruz de tenerife en la casa de los dragos está que arde bueno ahora está tranquilita bueno ha estado ha estado complicadita la semana para para muchas personas sobre todo para la alcaldesa vamos a empezar en este orden hablamos evidentemente de la moción de censura en santa cruz de tenerife y yo les voy a hacer un relato objetivo evelina alonso entra el viernes pasado en el ayuntamiento de santa cruz diciendo que no era el momento iba a tomar posesión de su cargo decía que no era el momento de hablar de moción de censura seis horas después sabemos que se va a una notaría que firma un pacto con partido popular y con coalición canaria para presentar una moción de censura en el ayuntamiento de santa cruz esa moción de censura ha sido registrada ya oficialmente y ahora tiene que irse al pleno verdad para que se debata y el día 13 el día 13 bueno no importa pero el 13 tiene su símbolo y no hay gente que reafirma ahora ahora lo digo pero me voy a reafirmar con todo crece lo que nos deja ver bueno entonces escuchamos también está estos días unos audios en el periódico el día de una conversación privada de la alcaldesa con alguien en la que pues hablaba en un tono bastante iba yo voy a decir estresado por la que se le avecinaba eso es lo que yo entiendo por lo que se le avecinaba a una conversación cortada a patricia hernández evidentemente los audios son un extracto con el titular que no tengo la grabación entera no sé de qué es lo que de qué es lo que se hablaba si podemos adelantar les que el blanco y en botella de leche con quien va a quien le interesa que esto salga no es una persona cercana a evelyn que empiece una persona que está que está casi fuera también sí bueno naranja está casi fuera pero yo voy a decir dos cosas primero a evelyn se le compra así no estoy diciendo que se le compre con dinero pero se le compra porque digo que se le compra porque carlos cuadrado carlos cuadrado vicesecretario mano derecha de arnés arrimada número de ciudadanos ha dicho que no a que no entiende el interés no partidista porque no está claro va a ser expulsada esto claro que no lo he contado ciudadanos anuncia a través de melisa rodríguez nada más saberse esto de la moción de censura que evelyn alonso va a ser expulsada del partido sí y además esto también se dijo de matilde pero con una diferencia y voy a decirlo así la diferencia en sede judicial sambudio demostró que no se le exigió que para estar con cualquiera demostrado de hecho el lunes no supuestamente no va a haber juicio el lunes porque mañana hay un acuerdo entre sambudio ciudadano vale esa es la primicia que quería esa primicia aquí como la reincorporación ustedes se conchi y de arreaga ustedes sepan que este programa los días antes de las elecciones se graba los jueves por la mañana y se emiten los jueves por la noche entonces nosotros recogemos todo lo que se ha publicado hasta el jueves porque igual se nos adelanta a alguien esta tarde y lo dice vale pero por la mañana quiere decir que matilde que además una persona que no es boba la abogada tenía claro de que ella no tenía sólo había recibido una llamada media hora antes de la selección del pleno de alguien que ya no está ciudadano por lo tanto sambudio arriaga conchi eran los que verdaderamente estaban en ciudadano los otros iban son chupósteros y hay que decirlo dónde está teresa verás que hoy en día evelyn ya fue aconsejala en el ayuntamiento por cierto con unos cortes criticando a al gobierno anterior pero bueno está la maldita hemeroteca que no la supera nadie no se puede comparar no se puede comparar a sambudio con evelyn porque porque nunca ciudadanos dijo en prensa ni en ningún lado que votaron la coalición canaria hoy ayer llevamos una semana diciendo que ciudadanos ha dicho no se firma la moción de censura no apoyamos tanto que ha declarado que es una tránsfuga una tránsfuga de carlos tarife hay unos audios diciendo criticando a marcos brito sea un vídeo criticando a marcos brito diciendo que estaba gobernando con un tráfuga que es verdad que lo habían también comprado que lo liberaron que era luis gómez concejal del pp que estaba con eva navarro se pasó a colisión canales con la lista de colisión canarias y después haber muy diciendo lo mismo y a verónica yo la he escuchado aquí decir mil veces que era una transferencia que la que en este caso del ciudadano a nivel estatal se ha desautorizado la gente también tiene la capacidad de ir pero vaya que lo busque y que vivan de censura y verán como la única de la única manera que hasta la propia matilde zambudio decía con bueno entre las copas de porque las fotos de copas en las manos eso es recurrente de más ciudadanos había muerto que ciudadanos había muerto entonces estamos hablando de los partidos ciudadanos en canarias ha muerto de manera definitiva a sus ediles esto en el día perdón tengo que decir al medio el partido que preside en el momento pero de iguales ciudadano pero de la fecha en su momento tenía una postura ahora tienen otra le da la razón aquí los los únicos los únicos que cuando estará estábamos con ciudadanos que estaban apoyando al psoe y se decía que eran tránsula ustedes decían que no eran tránsfugas con el pacto antritrafugismo firmado vale es que no fueron expulsados definitivamente fue no pues hasta que me darás la razón me darás a la razón hasta que no sea como le llegó un informe al ayuntamiento como le llegó a riega ya con un informe por escrito de ciudadanos al cabildo diciendo diciendo que los que los expulsan por ser tránsfugas porque nosotros no nos inventamos el nombre de tránsfugas es porque ciudadanos estoy hablando por favor te pido que venga así que les queda una rondita no fue el partido popular ni coalición canaria que los llamó tránsfugas fue su propio partido con un informe por escrito que llegó al cabildo vale entonces aquí cuando a cuando es la doble vara de medir cuando cambian las cosas intentan cambiar ustedes no no ha llegado nada tranquilo porque lo pondrían no te preocupas a nivel de medios pero a no le ha llegado absolutamente nada y de todas formas estas personas si son tránsfugas y de hecho sambudio todavía es tránsfuga no porque está en sede judicial y no está definitiva no hay una diferencia hay una diferencia ella sí fue expulsada perdona perdona y la verdad a la 0 la diferencia entre riaga y conche del cabildo es que el partido si los readmitió a ellos el partido los remitió pero el partido los remitió escúchame pero no 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 en el caso de matilde sambudio debido a las declaraciones que había ido emitiendo sambudio a lo largo del propio partido el partido no la admitió y por eso ella denunció judicialmente cuando se pronuncia la justicia en un año moción de censura en la palma partido socialista en un año por partido socialista estoy hablando en un año partido socialista hace moción en la palma tenerife fuerte aventura en el estado de alarma el partido socialista hace una moción en tu ineje en tías y en la oliva vale y ahora fuera del estado de alarma cuando se hace una moción de censura ahora es que les parece mal y esa es la doble vara de medir siempre no fue ni el partido popular ni coalición canarias quien hecho alascano porque aquí tiene hecho mal el trabajo ha sido psoe y sambudio abro comillas lo convencieron para que dimitieran abro comillas las cano todas unas declaraciones muy claritas en los medios diciendo que se ha puesto la política por encima los ciudadanos y alascano se va entre otras cosas porque la ideología que tiene ciudadanos no es la que está haciendo el peso y podemos me entiende porque las canos siendo que ciudadano supuestamente era liberal pues no ha podido desarrollar su ejercicio no puede ser desarrollar su ejercicio como concejal porque tienen un acuerdo programático empezó y podemos entonces el psoe no deja ser pero que no les va a ser casi nada aparte de la soberbia tan grande y el maltrato que han tenido con esta persona vale y ustedes cuando pasó que lo convencieron han tenido un año maravilloso para demostrar que podían hacerlo y no han hecho nada nada porque lo que no nos han dejado la oportunidad lo que no nos han dejado la oportunidad fue lo que entramos en cabildo que a nada de tomar posesión carlos alonso nos hicieron una moción de censura simplemente por acabar esto la realidad es que las mociones de censura son tan legítimas cuando las haces que cuando te las hacen y aquí aquí lo que está claro es que en primer lugar esta moción de censura se produce porque uno de los concejales de ciudadanos no ciudadanos admitidos remitidos lo que sea en un momento determinado se ha ido y la persona que ha entrado no está de acuerdo no está de acuerdo con las políticas que se han realizado a lo largo de este año por parte del partido socialista con la parte esa de ciudadanos que no se sabe si están ciudadanos o no y con el apoyo de podemos y tres minutos para que cada uno usa un minuto para su cáscara y su aguacate yo lo que hago un llamamiento es decir o sea igual que es legítimo las mociones censura presentadas por el psoe y el resto tiene que asumirlos lo que no es legítimo es que se intente manchar a las personas y se ataquen las personas y eso siempre sistemáticamente 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 cuando determinados partidos políticos y en el caso del psoe cuando alguien hace otra cosa resulta que se les acusa de que han cobrado dinero se les acusa de manera personal y yo la verdad que de cualquier manera es legítima hay mortalidad la justificación de la morta del caso las teresita importante aquí la única que ha tenido coherencia ha sido evidente vale porque arriaga o esta gente solo arriaga decía que venía a regenerar la política y sabes con quién pacto con un alcalde que lleva más años de alcalde vale es que cualquiera de los alcaldes del pp o de coalición canaria y segundo por favor que patricia y tiene que dimitir con lo que le ha hecho es de una manera macarra de ahí yo no estoy viendo ahora dónde están aquí después aquellas mujeres que defienden en el sol de las mujeres donde están yo pido por favor yo pido por favor pido por favor que se que condenar este tipo de situaciones condenar lo que está diciendo mi compañera de no manchar la imagen de personas por gusto y también voy a adelantar una cosa están haciendo un llamamiento todo el mundo para ir ahí ese día el 13 todos los del sol 13 para después justificar no es que el pueblo lo mismo que hicieron olí con olivia el pueblo no quiere el cambio no son todos los del son todos los del peso y sabes cuál es la manera macarra la manera macarra que es lo que ha demostrado la alcaldesa hoy en día que reitero que quiere creo no debe dimitir con lo que ha hecho ya que usted su cáscara y vaya pelando la pero que no tengo tiempo si quiere seguir hablando que no de su casa venga no venga dame tu casa para en esas grabaciones que evidentemente son fragmentos de toda la conversación que habrá tenido él con los modos en las formas y el contenido de lo que dice que lo es realmente lo preocupante en el sentido de que la persona que lo recibe y la ha recibido pues se ha sentido preocupada por su seguridad hasta tal punto que lo manifestó en los medios de comunicación la alcaldesa lo negó y la realidad ha puesto de manifiesto que esas declaraciones si se hicieron de la manera que se quiera de la manera que se quiera pero si eso no se puede mentir esas esas declaraciones se han producido y esas declaraciones que se produjeron una conversación no te voy a dejar lo que el documento que están escuchando son las formas la manera en que se lo está trasladando a su lógica y además lógica se siente amenazada además además cuando lo hace público lo niega la mayor que ya no ha dicho esas declaraciones que no ha hecho esos comentarios bueno pues queda queda al televidente escuchar eso esos audios y ver si es una situación que de recibirla uno se sentiría amenazado no eso le queda a criterio del oyente gracias a ida pero bueno estamos viendo un cartel con una carta una pancarta una sábana pidiendo la dimisión de pedro martín reitero ya no solamente son las 57 personas que van a despedir de encina sin darle además actividades a los usuarios a los mayores que no tienen ningún plan alternativo y en una pregunta que tuvo mi compañera franqués demostró que no hay plan alternativo y no sabe ni cómo hacerlo con lo cual no entendemos por qué quitan a 57 personas las echan al paro y quitan todas las actividades tan necesarias a nuestros mayores hoy en día además de las 15 personas que echan en el sistema perdona tú has dicho que no saben ni él ni escribir los trabajadores en fin que no tienen plan alternativo en encina que están echándose a 57 personas además de no tener actividades de bienestar integral para todos los mayores que tantas tantas faltas hace que ahora mismo no están haciendo que de hecho ayer empezaba el primer día de la playa y tuvieron que los mayores que ir a hacer sus actividades delante de la plaza españa porque no le han dado actividades no hay no hay plan alternativo ni no saben ni cómo hacerlo echan a 15 personas el sidemat vale sin tampoco sin ponerse rojo les da igual no hay alternativa para todos los usuarios niños y terapias que hacen en ese espacio y ahora para más inri salen declaraciones que nos enteramos en los medios de comunicación del director de cultura diciendo que no sabe lo que hacer con la librería de cabildo que de hecho están también intentando cerrarla que también hay tres trabajadores allí ya parece ser que los espacios públicos no tanto tanto que hablamos de no de ir a favor de lo público pues que sepan que estos tres programas son actividades totalmente públicas para los usuarios para los ciudadanos de tenerife y están desmantelando y de que no entendemos no entendemos cuáles son las pretensiones no entendemos pero rumores son que es que quieren privatizarlo entonces a mí me parece muy duro y eso lo de la dimisión no lo digo yo lo dicen todos los usuarios y toda la gente que es fuerza de la manifestación del sin ancienas y ahora de el cabildo de la librería del camino cara de plátano de pero hecha lázaro te estás cabreando y se han ido por peteneras no es culpa del moderador es culpa de ustedes la cáscara de plátano va a ser para los tarifes que decía que no gobernaría con un tranfuga nunca nombró y se hizo un vídeo con la derecha nunca cambia de criterio no es lo mismo no se presentó una emoción que ustedes negaron y jugamos todas las mismas normas y quiero decir una cosa jugaremos todas las mismas normas no pitan con medios afines la derecha de canarias coalición canarias la de la mortadela estamos fuera de tiempo hay una clave todo esto que es que gracias a patricia hernández fueron con una querella contra la familia plasencia y tuvieron que arrodillarlos para pagarlos lo que estás contando si lo que han solicitado la ejecución lo dice la abogada de la oposición particular santa rodríguez santiago pérez donde instaron a patricia hernández y el grupo de gobierno a presentar una de ellas porque había un alzamiento de bienes y coalición canarias estaba callada y el partido popular había un alzamiento de bienes y lo dice la justicia no lo dice el partido socialista donde había un alzamiento de bienes forma por la mujer ya por los hijos y tuvieron que pagar los casos así donde se le perdonaron 59 millones de euros el presidente era julio pérez diciendo que no hay nada como 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 vengan a su compañero cayeron cayeron y lo peor es que la esperanza han esperado ese mismo discurso de semana hace cuatro hace una semana coalición canarias y están en la esperanza así lo que tenemos es una alcaldesa que no se murió en la manera y los del ERTE de Andalucía eran del PSOE que me escuchen bueno se acabó que me escuchen por favor que estamos fuera de tiempo digo que me voy a cabrear en serio una cosa cortados los micros no hay aguacates de oro esta semana nos quedamos sin tiempo yo tengo que hacer promo de las cosas nuestras se los estoy diciendo se me van por peteneras con 25 mil cosas y al final tenemos 17 minutos para esto y nada más bueno pues chicos que muchas gracias que mi aguacate de oro ya lo sé pero ustedes a mí no me saquen el fuego que soy triple tres veces fuego bueno chicos muchas gracias que la semana que viene abrimos con la con iba a decir con las teresitas madre mía que la semana que viene abrimos con la capital seguro que recuerden ustedes que tenemos una radio hermana que se llama XRT en el ciento 3.6 de frecuencia modulada contamos la actualidad de Tenerife y del sur de la isla al minuto en la tdt y en la frecuencia modulada y están todos nuestros compañeros de XRT recuerden ustedes que tenemos un centro hípico y de ocio con restaurantes y un montón de cosas chachis que se pueden hacer en el centro hípico y de ocio Xanadu en Arona saben ustedes que la semana pasada en canal 10 estrenamos un nuevo espacio informativo pues cada fin de semana es tremenda les va a presentar a ustedes las noticias que son de interés durante toda la semana en la isla de Tenerife con el informativo fin de semana de canal 10 que busquen francachela en las redes sociales y la finca san miguel si ustedes quieren o necesitan hacer un evento o cualquier cosa este es el lugar idóneo y perfecto muchas gracias chicos ya se me fue el enfado han visto yo soy de fuego pero de mecha corta Lázaro no te cabres conmigo yo les voy a ver la semana que viene les juro que el primer bloque yo vengo los presento a ustedes y digo Santa Cruz de Tenerife ya no voy a moderar nada vale podemos mostrar uno de Podemos para que no sean dos contra uno no pero si tú puedes si tú puedes con uno y cuando bueno pues vale traigamos a San Budio técnicamente mira cállate que le acabo de enseñar esto y se la justifica eso no eso es de esa es la fecha es la fecha es el 2019 que los ha readmitido que arriba va a ser el líder de Ciudadano en Canarias que siguen aquí hablando chao que sean felices adiós o sea dicen no es mentira no lo echaron claro que no lo echaron como que no lo echaron